Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque un jugador alcanza el nivel 99 en la zona oscura de The Division Ubisoft ha facilitado al jugador por ser el primero en alcanzar el nivel 99 en dicha zona oscura en el juego Tanto es así, la verdad es que la comunidad realmente siendo sinceros está mostrando su satisfacción con este nuevo y esperado título Tanto es así que un jugador ha logrado llegar ya al nivel 99 en la zona oscura Un hito que la compañía no ha querido pasar por alto y desde la página web oficial han felicitado al usuario Chaos 3SK, dicen que es probable que se pregunte cuál es el máximo nivel y el rango de la zona oscura que están en The Division Pues bien, usted fue el primero en descubrirlo, Chaos 3SK Esto explicaba Ubisoft por añadir que después de jugar durante 130 horas Ahora tiene derecho a presumir de ser el primer jugador del mundo en alcanzar el máximo nivel y el rango en la zona oscura Justo una semana después de que el juego saliera a la venta Al parecer este jugador entró solo 41 segundos después de que los servidores de The Division se abrieran oficialmente Y no volvió a salir hasta que completó su hazaña ¡Locura extrema! Desde luego Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la siguiente ¡Chao!